Buenos días cochefletillas, pues nos vamos a Ikea que nos están esperando Voy a llevar una pelpita, mi mañana y mi día Que vamos a ir a por la tronada de Martina Que ya dentro de nada, de una semana, menos de una semana Empieza con los seis meses y a comer sólidos Ella ya muestra bastante interés por los alimentos Cuando nosotros estamos introduciéndonos con la boca, con las manos o lo que sea Ella se lo quiere llevar también Ya se mantiene también ella sentada, así que creo que está preparada para una trona Y para llenarnos la casa de su ciudad igual que yo Así que nada, pues vamos a ir a Ikea que es la trona más barata que hemos visto, ¿verdad? Sí Y tiene buena pinta, la verdad Porque hemos visto que mierda en el Carrefour por 70 euros, por 130 Estamos dispuestos a pagar ese dinero Así que nada, pues eso pues Nos dirigimos, es bastante prontito, será a las 9 y media o pues así No, más tarde A pie Bueno, será entre las 9 y media y la tía Así que nada, que ahora nos vemos ¡Gracias! 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 Aquí podemos entrar desde abajo porque como... Sí Como entremos desde arriba Va a ser como eso, como... Como entrar en arnia, ¿sabes? Porque luego no sales Tienes que dar una vuelta enorme Mi cara recién levantada El Juni monta muebles Para ir con el peto Oye, pues a mí me encanta montar los de Ikea Mi precio sencillo Montar los... Montar los... Sin embargo, los de ahorro total No, me costó más, ¿eh? Sí Sí Pero es que montar los muebles de Ikea Son muy entretenidos y muy fáciles Cinco plantitas Las que no se nos mueren Las plantas esas no mueren Las plantas esas no mueren Las plantas esas no mueren Enana ¡Uy! Que te voy a comer Mirad que este, que chulo Dice a Juni que le gustan las fotos del mono Y se venden por 2,99 las fotos del mono Cosas raras de Ikea Cosas raras de Ikea Pero las fotos del mono son bastante más caras que otras cosas que hay por aquí por Ikea Oye, que te voy a comer Son Bajada Esquíptame Son Bajada Son Bajada Pulee Dejada Enseñado Dos Empresa ¡Gracias! 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 ¿Qué hace la rana? ¿Le pesa? ¡Oh! Mira marionetas de dedo No tiene las otras ya, ¿no? Si le vamos a coger esto y esto ¿Y el... ¿Y el este? O sea, tu hermana ¿Y el... y la esta? ¿Qué mal esto, por cierto? 3,99 Tus vídeos, Tamara El foco Pero hay que darle bobina No, hija, tú pa' ti no Me pasan vídeos ¡Mira, Johnny! ¡Mira, qué barato! ¡Mira, qué barato! Y bueno, pues ya a partir de aquí es cuando nos disponemos a ver todo Ikea Ikea es un lugar que sabes cuándo entras pero no cuándo sales porque encima es un verdadero vino Empiezas a imaginar cómo va a ser tu cultura en casa cuando te la den si es que algún día se dispone a dártela Dejando aparte de que no puedes evitar loquetear todo sentarte en todos los sitios y querer llevarte todo tu casa Ikea es un vicio así que nada os lo pongo a cámara rápida porque si no sería un verdadero tosto loco y loco ¡Gracias! Bueno chicas, pues acabamos de llegar de Ikea Siento mis pintas, la verdad Pero es que no he tenido tiempo de nada Me duché anoche y he dejado secar el pelo Y nada, no me dice nada De nada Así que bueno Estoy como normalmente estaría en casa Así, sin nada Bueno, el caso es que La peque Está dormidita La tenemos puesta con el humificador Porque está un poquito Malita, está un poquito Constipada Tiene moquetes, le cuesta un poquito respirar Así que nos dijo El pediatra que le pusiésemos el Humificador Limpieza de consuero Y el aspirador nasal Y nada Parece que ha mejorado Porque lleva ya Después de la boda se puso así Y bueno Que parece que Que va muchísimo mejor Y yo, bueno Hemos comido allí en Ikea Como habéis podido ver Yo la verdad es que no tengo más hambre Y Jonathan se ha ido Ya a trabajar Y yo voy a montar Lo que hemos comprado a la niña Y ahora os lo enseño Voy a montarlo Porque está un poquito Malita, está un poquito constipada Tiene moquetes Le cuesta un poquito respirar Así que nos dijo El pediatra Que le pusiésemos El humificador Limpieza de consuero Y el aspirador nasal Y nada Parece que ha mejorado Porque lleva ya Después de la boda Se puso así Y bueno Que parece que Que va muchísimo mejor Y yo, bueno Hemos comido allí en Ikea Como habéis podido ver Yo la verdad es que No tengo más hambre Y Jonathan se ha ido Ya a trabajar Y yo voy a montar Lo que hemos comprado A la niña Y ahora os lo enseño Voy a montarlo Está ya la nena despierta Que se acaba de despertar Hace montonazo de calor No sé si se puede Apreciar Mirar chicas Mira que bien se queda Mi niña sentada Está en su castillo Porque ella es mi princesa Es mi princesita Preciosa Mi princesa preciosa La princesa más bonita Del mundo entero Martina ¿Qué? ¿Anda está tú? A ver que te quito Hemos comprado Este castillo Para que Martina Juegue Con sus cositas Verdad mi amor ¿Eh? Que chulo Verdad Esto también es de Ikea Se lo hemos cogido Es una princesa Y un príncipe Pero es que el príncipe Mola un montón ¿Vale? Es así Tiene Un bolsillito por detrás Con velcro ¿Vale? Y lo que hace Martina el sapo Mira ¡Hala! El sapo Que bonito ¿Verdad mi amor? Que bonito el sapo He dibujado ahí como Como un paisaje Siempre hay un castillo Que tiene Un puente Pues ahí está Todo Y luego ahí he puesto Castillo de Martina Y he puesto Atención Se hace saber Por la princesa Martina Que no se puede pasar Al castillo Sin invitación El castillo El castillo es custodiado Por un feroz dragón ¿Verdad hija? Que no entre nadie Que es el sitio de Martina De sus juguetes Pues nada Como podéis comprobar Ahí está El bosque Que le he hecho Se nota Que no lo ha hecho Johnny Porque si no Sería mucho más bonito Así que luego Le diré al papi Que nos haga uno Más bonito ¿Verdad hija? Pues nada Un trasto más Mira Mi casa Es muy pequeña Pero tenemos Muchísimo sitio De almacenaje Y la verdad Es que Lo tengo muy Muy apañadito La verdad Para ser tan pequeño Y nada Pues si os gusta La idea Ya sabéis Que por 12 euros En el Ikea Lo tenéis Buenos días Tardes Cuchofletillas Bueno Ya son casi Bueno Ya es tarde Son la una y cuarto Y Johnny Voy a levantar la presión Para que no se vean Y Johnny Ha ido esta mañana A Ikea A por Unas cositas Bueno Esto ya lo compramos Que ya lo Visteis Es un castillo Que hemos comprado A Martina Que ocupa Todo nuestro salón La trona De Ikea La de 14 euros Porque No nos decidíamos Por ninguna En realidad No sabíamos Si le íbamos a dar Mucho gusto Y no nos queríamos Gastar demasiado Dinero Para algo Que no teníamos Pensado Y Hoy Johnny Ha ido A por Esta silla De escritorio Tan molona Y chulona Hace modelo Véndemela 30 euros Ya por Este escritorio De Ikea Aquí no es muy grande Pero Es que en mi casa Ya no caben más cosas Es muy chiquitita Y entre Lo de Martina Lo nuestro No caben Porque Hemos comprado Está chulada Para mí Para mí Está chulada Para mí Es tan bonito Es algo tan Tan precioso Ahora voy a poder Editar Mis vídeos Súper bien Súper a gusto Aquí Estoy deseando abrirlo Porque Lo cogimos ayer Pero No pude Abrirlo Porque no tenía Ningún sitio Donde poner El IMAG Entonces Tenía que ir Jonathan Esta mañana A Ikea A A Poner un escritorio Para Ponerlo Y Teníamos Muchas dificultades De poner aquí Un Un escritorio Porque Porque No nos cabe bien O sea Mi casa es muy Muy pequeña Pero bueno Que ya lo tengo aquí Mira que bonito Que bonito No lo compramos En la tienda Por qué gritas No lo compramos En la tienda Apple Del corte inglés Porque había una oferta Por él O sea Era más barato Que en la tienda Apple y ahora Pues tienen así Como una especie De convenio O algo así Los de corte inglés Y Apple Que los primeros dos años Directamente vas a la casa Apple Y ellos son los que se encargan De si tienen algún defecto De fábrica O si le pasa algo Al IMAG Así que Está muy bien Aunque debo de decir Que lo he asegurado Por si acaso El blog de hoy Ha sido un poquito raro Aún así Espero que os haya gustado Y cuando tenga Mi escritorio Realmente bonito Os lo enseñaré Un besito Cuchufletilla Nos vemos En el siguiente vídeo Mua Chau